te voy a enseñar a no perder la inversión mira lo que le pasó a mi vela se acabó la mecha este olor huele brutal anunció un apagador acompáñenme para enseñarle cómo resolverlo o cómo arreglarlo y 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 el hilo en la vela esperan que se seque para que esté cubierto con cera y 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 que el hilo esté en el mismo centro y obviamente cuando ya se enfríe la aprenden lo voy a poner en el freezer para que se seque más rápido cuando ya esté así obviamente le sacas el palito de madera o lo que haya utilizado para dejar fijo el hilito cortas y luego lo enciende vamos a la prueba el hilo sol en l